Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Beltrán, estoy con mi compañera Katherine Galindo, donde explicaremos el teorema de Pitágoras, tu fórmula y cómo sacarte un triángulo recto, la hipotenusa y de acá un cateto. Entonces queda acá claro que la fórmula de acá igual a al cuadrado, que se representa como hipotenusa, es igual a P, que es 12 al cuadrado, más 9 al cuadrado. Esto nos da un total, es igual a A al cuadrado, es igual a 144, más 9 al cuadrado, que es 9 por 9, 81. Luego de esto, ponemos el teorema de A al cuadrado, que es igual a 144, más 81, es igual a 225. Lo único que nos falta para sacarte la hipotenusa es volver a este cuadrado como raíz cuadrada, que es A igual a raíz de 225, que nos da A igual a 15. Entonces la respuesta clara es la suma del cateto de 12 centímetros y el cateto de 9 centímetros es igual a la hipotenusa de 15 centímetros. Ahora vamos a explicar cómo es la educación. Lo primero que tenemos que hacer es usar la fórmula con la tarpeña en la hipotenusa, por ejemplo, y elevarla a la otra. Luego, 5 por el del día 25, igual a 4 de la hipotenusa. Después de los colores, 5, menos 9, Y eliminamos la raíz cuadrada de C para ver si esto no está bien fácil. Enseñaremos el cuadrado de C para ver si esto no está bien fácil. ¡Gracias!